¡Qué lindo treinta y uuuuun! ¡Qué lindo! ¡Está bien con mi hija! ¡Los gorditos! ¡Ay! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! ¡No, no! ¡Jala en paz y no te jodes! ¡Está ya en lo lejos! ¡Vive un poco mi vida! ¡Aquí bien por tu sobrina! ¿Untra polina? ¡Ah, y otra polina!